Hola, ¿cómo estás? Mi querido signo de Pisces, bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Pisces. Vamos a revisar, Pisces, cómo estás vibrando, qué es lo que está pasando en tu energía esta semana. Seguimos en la energía de la luna, en Libra. Es una luna bastante potente. Para quienes me siguen en el canal, ya había dicho en otros videos, Pisces, que es una luna que nos viene a mostrar todo aquello que nos ha mantenido en desequilibrio. Todo aquello que todavía debemos solucionar y probablemente se nos esté mostrando a través de sueños. O cuando nos quedamos tranquilos, relajados, en el sillón, nos empezamos a acordar de esas cosas que el inconsciente lanza. Para decir, hey, tienes que seguir resolviendo esto. No te olvides de esto que sigue ahí bloqueando tu energía. Ok, Pisces. Pisces, la luna en Libra nos sigue diciendo que hay un obstáculo que resolver. Que estamos ya prácticamente a nada y en el camino de seguir elevándonos, de seguir teniendo un progreso constante, de seguir aumentando poco a poco la confianza. ¿Para poder qué? Para poder atrevernos a superar estos obstáculos. Nos ha salido la carta de los obstáculos. Probablemente, Pisces, tú como signo de agua y conectado con la luna, a ti probablemente Libra te ha mostrado una energía bastante específica, una energía bastante objetiva, que debes de estar trascendiendo. ¿De acuerdo? Recuerda, Pisces, que si se te ha mostrado, que si ya lo estás sintiendo en tu cuerpo, es porque eso es lo que debemos de arreglar en estos días. Aquí estos sentimientos de estar como, tal vez, desesperanzado por una situación, una relación, o desanimado por algo, tienen que empezar a ser superado, tienen que empezar a ser disuelto. Porque la siguiente energía es el empujo hacia arriba, Pisces. Aquí el universo les está diciendo, acepten esto como un desafío. Acepten esto como una forma de traer su carácter evolutivo y decir, puedo con esto, puedo superarlo, puedo continuar hacia adelante y puedo seguir creciendo. Porque aquí también nos indican que tú ya estabas haciendo increíblemente las cosas. Pero de pronto, en la realidad, se te mostraron obstáculos que tienen que ser superados para que vayas ya al siguiente nivel, Pisces. O sea, no porque quieras algo increíble o que tengas toda la voluntad de hacerlo, quiere decir que el entorno a donde vayas va a ser con una frecuencia alta como la que tú tienes. Sino que si tú llegas con una frecuencia más alta, entonces tienes que llegar a resolver, a trascender. ¿De acuerdo, Pisces? Vamos a revisar, Pisces, con After Tarot, que es lo que nos están diciendo los guías para ti esta semana. ¿Qué te quieren comunicar, mi querida, mi querido Pisces? Ok, primera carta, exactamente, seguir construyendo, seguir asentando bases, no quedarse con lo mínimo, sino aprender a revalorar lo que tenemos y lo que hemos logrado y que si llegamos hasta un lado y ya no podemos continuar en ese lugar, empecemos a cambiar la energía, las monedas, la materia de su lugar para poder seguir creciendo, para poder seguir construyendo. Aquí ahora hay otra cuestión interesante porque tenemos al 5 de espadas y Pisces aquí nos están diciendo los guías, deja que se vaya o que se retire, ok, y ahora la carta de Libra, la carta de la justicia, nos están diciendo, Pisces, deja que se retire y se vaya quien tenga que irse y retirarse o tú retírate de un lugar en donde sabes que ya ha sido demasiada energía gastada para aprendizajes, ¿por qué no? Si hubo un conflicto tienes que tomar el aprendizaje de ello para poder ir más fuerte la siguiente vez, pero aquí nos están diciendo, Pisces, con la carta de Libra de la justicia que aquí va a haber energía de justicia para ti, que alguien que tal vez estuvo como jugando contigo, diciéndote como cosas que tal vez no eran ciertas y que tú simplemente escuchabas y te dejabas llevar, aquí hay mucha justicia para ti, aquí hay mucha justicia porque tú ibas con un trabajo honesto, un trabajo rígido, un trabajo continuo, y de pronto aquí hubo como palabras cruzadas que no se entendieron bien y que probablemente alguna persona quiso cambiar en ti, pero Pisces, con este obstáculo estás obteniendo guía divina, y aquí te dicen después con el seis de bastos y la reina de oros, sigue buscando, sigue adelante, sigue manifestando, siguete dirigiendo, Pisces, hacia donde va tu destino, hacia donde va tu alma, hacia donde necesitas seguir encontrando riqueza, abundancia, porque con este seis de bastos también nos están diciendo, Pisces, tu energía no pertenecía a un lugar, no pertenecía a una persona, yo no sé si esto se trata de una persona del signo de aire o signo de tierra, pero independientemente del signo, esa situación ya debe de ser como trascendida, esa situación es lo único que te está bloqueando, y aquí me sale que esto ya sucedió hace cierto tiempo, Pisces, y que quiero mostrarte nada más porque tu energía es demasiado clara, que no te quedes sin aliento, que no te quedes sin respirar, que no te quedes pensando que esta situación va a echar a perder todo lo demás, o sea, prácticamente te están diciendo que una situación en tu vida no esté afectando el éxito que estás teniendo en otro aspecto de tu vida, ¿de acuerdo? Porque nos salen dos situaciones que hay en medio de tus proyectos, como que el centro de todo el universo, en este momento Pisces quiere abordarlo hacia una persona, pero aquí te están diciendo, Pisces, bueno, y tú eres el signo representado por la luna, y ya tienes aquí a Libra, o sea, la luna en Libra, la luna en ti, te están diciendo, ¿es esto el equilibrio? Tal vez tu equilibrio, Pisces, no es con esta persona, tal vez tu equilibrio no es dentro de estas circunstancias, tienes que seguir luchando en donde tu espíritu guerrero te está mandando a luchar, que es en el construir tus cosas, Pisces, siento que aquí te has estado distrayendo bastante por alguien que simplemente también no te escuchaba mucho, una persona que de pronto te daba como largas, una persona que tal vez también ha escogido otro camino y por eso aquí los guías te están avisando, empieza a buscar tu camino otra vez, no se trata de rendirnos porque algo no funcionó, te recuerdo, 2020, Pisces, era de bajada, así, todo hacia abajo, 2021 es resurgir poco a poco y poco a poco nos iremos adaptando a este resurgir, Pisces. Vamos a ver, ok, Pisces, definitivamente debes de tomarte un descanso, debes de relajarte, siento que muchos de ustedes están teniendo un poco como de ansiedad o nervios en su energía, pero es simplemente déjate ayudar, déjate guiar, déjate sentir tu cuerpo y decir, ok, si me siento así pero esta situación tengo que abordarla, tengo que luchar, tengo que respirar profundo, tengo que conectarme en equilibrio, tengo que descansar lo suficiente, porque ahora, después aquí con la energía de Libra, me sale un 2 de copas, aquí va a haber un equilibrio emocional muy fuerte, pero primero contigo misma, contigo mismo, y para otros, sí está significando la conexión con una persona nueva del signo de aire, muy potente, una persona, y no lo tomen solo como algo en el amor, porque una persona, con estas características de la justicia, también es una persona que nos puede estar brindando una buena oportunidad, que nos merecemos en cualquier ámbito, no solamente en el amor, ¿de acuerdo? Y aquí también nos están diciendo, Pisces, que este descanso, este aprender a seguir buscando, a soltar, nos va a traer una conexión importante, con una persona que sabe lo que quiere, que es honesta, que es un gran estratega, y al mismo tiempo tú estás evocando esa energía, por eso te estás conectando con esta persona, y esta persona en tu encuentro, te aviso, está dispuesta a compartir algo importante, porque sabe que también necesita algo importante que tú puedes aportarle, ¿sí? Esto es un intercambio mutuo, Pisces, es una conexión súper trascendente, es una conexión súper, vamos a decirlo así, abundante, pero primero tenemos que vivir en estos días este proceso de soltar, de relajarnos, y de empezar en la búsqueda, y no te estoy diciendo cuando descanses, ponte a buscar personas, no, sino sigue adelante en lo tuyo, porque en ese seguir adelante de pronto esta persona se cruza de la nada, o esta oportunidad, incluso si no es una persona Pisces, aquí sale como si fuera una especie de, voy a decirlo así, anuncio, mensaje, que se te cruza y dices, ah, yo podría hacer esto, me interesa esto, quisiera conocer más sobre esto, y es cuando tu mente se empieza a refrescar, es cuando tu mente empieza a recibir guía del universo, ayuda del universo, es una cuestión muy importante Pisces, que también nos están como jalando las orejas con tu signo, porque te dicen, a ver Pisces, quédate a ti primero, sí, porque tienes mucho por delante, pero estás desviando tu energía a cosas que realmente no te están aportando nada, y en estas fechas Abril, Abril es un mes un poco por la astrología ahorita, en que los signos están un poco egoístas, y no en mala manera, sino que cada signo se está brindando cosas para sí mismo, se está brindando amor propio, se está comprando cosas para sí mismo, está cuidando su hogar, y eso es lo que te están diciendo, tómate estos días para ti mismo, no quieres salir a solucionar algo, en donde ya no hay nada, o no estés evocando un problema del pasado, en donde, pues, simplemente se puede volver un karma, un ciclo repetitivo una y otra vez, aquí tú tienes que seguir adelante por tu cuenta, a tu ritmo, y es cuando aparecen estas nuevas conexiones, ¿sí? No sale que regrese alguien del pasado como tal, sino al contrario, aquí te avisan los guías, lo mejor es desconectar un rato tu energía, para estar contigo, Pisces, es el mensaje principal de esta lectura, y es bueno, es bueno, Pisces, porque últimamente, bueno, en las lecturas te había estado como, sintiendo como muy, muy necesitando a otros, y creo que ahora te, te están como avisando, te necesitas a ti, ok, te ha salido una carta importante, que tiene que ver más con el compartir, pero dentro de tu núcleo familiar, hermanas, hermanos, familia, personas que sabes que te aprecian, y que tú los aprecias, y amigos, es como, muy, sanar los vínculos, e importantes, no aquellos que, vínculos que son, no voy a decir en seguros, porque esos los puedes sanar, sino esos vínculos, que de verdad, te dañan mucho, de acuerdo, aquí, te ha salido esta carta, y te están diciendo, tu misión involucra en este momento, enseñar y aprender, para llevar a cabo un proyecto, ya no te limites, y ve por ello, prepárate para ser un maestro de Dios, crea un espacio adecuado, para tu labor, y para ese proyecto que quieres hacer, y es específicamente esto, el eje central de la carta, que tienes que enfocarte en construir, que tienes que enfocarte, en aquello que es tuyo, y que están haciendo desde ti, en esa propuesta que es tuya, Pisces, de acuerdo, y que incluso si hay que colaborar, con personas honestas, compartas, porque, eso se te va a hacer devuelto, Pisces, vamos, a revisar una última carta, mi querida, mi querido, Pisces, ok, te ha salido la carta 72, la carta de la muerte, en la energía de los ángeles, la carta de la muerte, nos está avisando, que hay un final, y que hay un renacimiento, la energía de la muerte es, Pisces, está desconectando de ti, esa energía antigua, no quieras reconectarla, si no es tu propósito, si no es tu misión, y si tú estás esperando, tal vez la respuesta de alguien, que sabes que definitivamente, no se va a poder, volver a conectar contigo, porque ya tu destino es otro, y el destino de esa persona es otro, renace entonces, esto es lo que te están indicando, los ángeles, que hay un tiempo, que ya acabó, con una persona, con una situación, y que ya debe de ser trascendido, aquí también te están diciendo, estamos influyendo tu energía, Pisces, para que tengas una larga vida, y estés sanando físicamente, Pisces, atención con estos mensajes, de esta semana, Pisces, porque, siento, lo voy a decir así, que la luna en Libra, está como, poniéndote, como, a flor de piel, con las emociones y sensaciones, para que las trasciendas, bueno Pisces, eso ha sido todo, por el día de hoy, muchas, muchas, muchas gracias, bendiciones siempre, y nos vemos dentro de, cinco días.